Tres minutos, Nico, ¿hacemos? Sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está el corte! Y se para el costado ¡Bien! 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 ¡Bien para este lado abajo, el medio del pecho ¿por qué tan lejos? ¿por qué tan lejos? dejá la distancia ahí, vos tenés que trabajar ahí ya vieron, ya vieron, ya vieron por la distancia acá a la derecha eso, eso no, eso no cortate un momento, quedamos muy parados últimos 10 último 10 último 10 vamos eso, hay que trabajar el último 10 se gana la pelea eso bien va bien va bien va